Muy buenas tardes, Yamid y televidentes del Informativo 14. Yo me encuentro en estos momentos desde el comando de la Metropolitana de Policía en Cali, en donde se llevó a cabo un trabajo investigativo, adelantado por las unidades de la seccional de investigación criminal Sijín, quienes realizaron una ofensiva en Cali, aquí en nuestra ciudad, contra el delito sexual y lograron la captura de aproximadamente 15 personas, entre ellas un cajero de una entidad bancaria, quien en un centro comercial accedió a una menor de 7 años en la zona de juegos. Y además un docente de la comuna 18, quien pretendía a una menor con cortejos para luego acceder sexualmente a ella. El subcomandante de la Policía Metropolitana seccional Cali, Fabián Ospina, nos contó adelantos de lo que fue las capturas. Sí, en la ofensiva nacional contra el delito, la Policía Metropolitana de Cali, por intermedio de la seccional de policía judicial, y el grupo CAIBAS de la Fiscalía General de la Nación, capturamos 15 personas por los delitos de actos sexuales. Estas 15 personas en diferentes casos, en diferentes procedimientos, realizaron hechos, delitos sexuales contra menores entre 7 y 13 años. Estas personas ya se encuentran a recaudo de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente estas 15 personas, 11 tienen medida intramural, dos tienen medida domiciliaria y dos fueron dejadas en libertad. De este caso, de un profesor que accedía carnalmente a una menor de edad, aproximadamente ya unos 4 o 5 años con esta misma situación, la niña no denunciaba porque este profesor llegaba y la amenazaba en que iba a atentar contra la vida de la señora madre, donde realmente ya el caso fue denunciado y se realizó la respectiva investigación por parte de la Policía Judicial de la CISIN, por intermedio de la Fiscalía, y se da con la captura de este profesor. Nosotros a la policía le hacemos el llamado de atención a los padres de familia de que no hay que descuidar a nuestros menores de edad, porque en este caso es especial, donde la menor está en un centro comercial y en el sitio de los juegos infantiles, este individuo aprovechó escasamente 60 segundos, un minuto para atacar a la menor, donde fue abusada sexualmente la menor. Sí, ahí la captura de dos individuos, uno de 42 y uno de 45 años, donde accedían con esta menor de edad, el mal llamado CESTIN, donde realmente esta menor de edad estaba siendo, en esos momentos tenía en el celular unas fotografías, donde inmediatamente el padre se dio cuenta de estas fotografías, fue cuando se inició la investigación, se inicia la denuncia, la investigación y se da con la captura de estos dos individuos, de la menor de edad, pues unas fotografías obscenas con estos dos individuos. Son diferentes investigaciones que nosotros tenemos en curso, igualmente nosotros hacemos el llamado de atención a la ciudadanía para que denuncien todo este tipo de casos. Las recomendaciones que nosotros le damos a los padres de familia es no dejar a sus hijos solos, igualmente cuando los dejan solos al cuidado de unos adultos que son desconocidos o por referencia los dejan, entonces son los llamados de atención que nosotros le realizamos a la ciudadanía. Bueno, Yamidi y televidentes, esta es la información que hasta el momento tenemos desde la seccional metropolitana de la policía en Cali. Vamos a estar muy atentos a lo que siga ocurriendo con este tipo de noticias desde el informativo 14. Les informó Angie Garzón, continúen ustedes en estudio con más información.